La honra de nuestro Señor, aleluya Yo quiero que me acompañes con tus calmas, adoremos al Rey que vive Escucha la letra de este canto, sin duda, de bendición para tu vida Música Estatutos guardaré, también el tenimiento, que lo cumpliré de corazón Inclina mi corazón a la humildad, guíame por senda de rectitud Aparta mis ojos de la vanidad, confirma tu palabra a tu siervo Música Aparta nuestros ojos de la vanidad, a los ancianos tuyos humildes Enseñame, oh Jehová, tu camino, pues esa tu voz guardaré Dame el tenimiento, que lo cumpliré de corazón Inclina mi corazón a la humildad, guíame por senda de rectitud Abarca mis ojos de la vanidad, confirma tu palabra a tu siervo Amado Jesús, gracias por esa oportunidad Que tú nos permitiste de estar en este lugar Bendice tu siervo a todos los presentes, aleluya Dios les bendiga hermanos, para nosotros una gran bendición Poder haber estado en este lugar El lugar es con quien prosigue en esta tarde, amén